La ley suele ser Si tu superas, si a mi me encantas mucho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un bonito de pepepe, ya no lo pienso callar Ay no, niña, niña La ley 7 No, 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 no Si tú supieras que me encantas mucho Tanto, tanto que me enamoré Tanto, tanto que me ilusioné Oh, 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 oh Si tú supieras tanto Si tú supieras que me ilusioné Tanto, tanto que me ilusioné Es que estás loco, oh, oh, oh Si tú supieras que me ilusioné No me toques perderte Ya no quiero callar Mándome en mi lado La ley 7